¿Quién eres? ¿Qué haces cuando estás solo? ¿Por qué te escondes? Pueden amoldarse fácilmente a lo que el mundo ofrece, pero los placeres son momentáneos. Deben dejar de vivir de esa manera y vivir en santidad. Doble. Sábado 25 de noviembre a las 17 horas en el Auditorium Lirios de la Frater Ciudad San Cristóbal. Entrada gratuita. Te invita Matrimonios Jóvenes Frater.